Habitantes denuncian falta de iluminación en la cancha polideportiva de la vereda Campogala en el corregimiento El Llanito. Manifiestan que debido a esto no se pueden realizar actividades deportivas en horas de la noche. Uno de los problemas principales es que le hemos venido diciendo y reiteradamente solicitando a la alcaldía de que es importante que iluminen esta polideportiva debido a que aquí se vienen realizando desde el año pasado unos torneos femeninos y masculinos en la cual con medio de este tema de sol aquí nadie puede jugar a esta hora pero debido a que después de las 5 de la tarde esta cancha no puede ser utilizada por un bien positivo uno por el tema de inseguridad, dos porque es importante la iluminación. A su vez preocupados por la inseguridad que se puede presentar a altas horas de la noche añaden el hecho de que animales como culebras por la oscuridad no pueden ser vistas y cualquier persona que transite por esta cancha corre riesgo. Hace un año la Junta de Acción Comunal viene realizando la gestión y las solicitudes para la iluminación de la polideportiva de nuestra vereda y el mes de octubre recibimos una visita del gabinete de los alcaldes, del alcalde de Barranca Armeja donde ellos enviaron la solicitud a Iluminaciones Yariguíes Iluminaciones Yariguíes lo que ha informado es que uno no había postes para la iluminación de la cancha y en enero recibimos otra visita de la oficina de infraestructura de la alcaldía donde nos solicitaban el número radicado de las escrituras de estos terrenos Estos terrenos, es bueno aclararlo, estos terrenos son de la alcaldía a lo cual nos parece irrisorio que la misma alcaldía nos pida un número radicado de escritura cuando ellos tienen toda la facilidad de hacerlo. Hasta el momento no han obtenido alguna respuesta positiva ante esta problemática por lo que hacen un llamado a los entes reguladores encargados de velar por esta situación a que tiendan el llamado de la comunidad.